Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos todos a gozar Baila, baila Baila, baila Baila, baila You know we go Where the feeling is right You know we go Where the groove is right You know we go Where the feeling is right You know we go Vamos a la playa Vamos a la playa A mi me gusta bailar El ritmo de la noche San Sofía está Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Baila, baila, baila Baila, baila, baila